¡Vámonos! Dos se metieron a la Cineteca Nacional, pero no buscaban su película favorita. Ni querían conocer las instalaciones, porque son nuevas y así como de gran lujo, muy apantalladoras. No, no andaban turisteando, iban a robar. Estaba la Cineteca frente al Hospital de Joco, para quienes no conocen su ubicación. Amagaron al encargado del área de recolección y se llevaron 500 mil pesos. No sé si sea el producto de varios días, si se reúne ahí lo del estacionamiento y lo de las fuentes de sodas, porque se me hace una cantidad elevada, ¿no? Fin de semana. Ah, además. Sí. Es cuando más cargada está la caja fuerte. Pues, llegó la policía, se hizo la denuncia, y ¿qué creen? Las instalaciones no tienen cámaras de circuito cerrado. Todo pensaron menos eso. En un edificio nuevo, moderno. Ay, ¿cómo es posible que se les olvide ese pequeñito detalle? Que no sale muy caro y que, además, no solamente para cuestiones de seguridad, sino un pleito, una emergencia, un incendio, aunque sea con nato, una cosa así. Además, quienes han ido a la cineteca saben que hay un policía en cada puerta. Uno o dos. No te permiten acostarte en los pectates, no te permiten que abraces a tu novia calurosamente. Están cuidando siempre. Pero siempre hay policías. Qué chistoso me pareció que el... Y en el frente hay patrullas. En el frente. Siempre. Siempre hay patrullas. Pues, limpiecito el atraco. Fuerte la cantidad. Para dos, pues, se repartieron un buen botín. Y cosa de ver en la pantalla las aventuras policiacas y de ladrones y detectives. Y ahora lo vieron en vivo y a todo color los empleados. Entre dos, si es que no hubo complicidad de alguien más dentro de la misma organización. Porque lo que están mencionando, hay policías. Pero sabían muy bien que el fin de semana posiblemente no pase el camión de valores a recolectar lo de fin de semana. Sabían todo. Y eso solo te lo puede proporcionar alguien que está dentro del sistema, de la organización. Sí, ¿verdad? Sí. O un extrabajador. Que conoce los movimientos. De todas maneras, más de 100 mil si les tocó. No hay problema. Pues, la película se bajó como en aquella de Woody Allen, ¿no? La rosa púrpura del Cairo. Se les hizo realidad. Sí, sí. Creo que es la única película, yo no recuerdo otra, en donde supuestamente los actores cobran vida y uno de ellos desciende para platicar con una mujer que padece esquizofrenia, claro. Hay otra que se llama El Último Héroe de Acción con Schwarzenegger. Schwarzenegger. Que él es un héroe de película y sale para ayudar a un niño. Ah, ¿sí? Sí, hay otra. Esa no la vi. Mentiras Verdaderas es otra, ¿no? No. No. Nota que era también de Woody Allen y que hizo la obra de Rodal Ramones. Sueños en seductor. Sueños en seductor. Sí, sí, sí. Ahí también. Ajá. Es Juan Pri Borgar el que sale. Sí, sí, sí. Es que además como que todavía tenemos la incredulidad de que hay lugares que nunca van a ser asaltados. Yo siento que la Cineteca era uno de esos sitios. Veíamos como que nunca iba a haber un asalto en una iglesia y ya se dio. Que nunca iba a haber un asalto en un cine y también ya se ha dado. Y ahorita en la Cineteca que dices, bueno, pues aquí se respira un ambiente tranquilo, vas a recrearte, a aprender, a distraerte con las películas, a leer un poco y ya se dio. En los hospitales creímos que era un lugar inaccesible, igual que las cárceles han servido para actos delictivos, pero de veras, de grueso calibre. Y no en la clínica de la colonia olvidada de la ciudad, no, en el hospital general. Sí, en hospitales muy importantes. Y no en la clínica de la ciudad, no, en la clínica de la ciudad, no, en la clínica de la ciudad. José Luis Barba Cervantes. Hágase lo que se haga. Implantando nuevos grupos de policía. Discursos al máximo. No hay la seguridad que deberíamos tener. Se ha dejado crecer la delincuencia al máximo. Y la delincuencia se ríe porque tiene armamento y tácticas. Además, los policías son muy inmensos. Si acaso, tienen primaria. Saludos a mi valedor, Manelic. Fíjate que existe una curiosidad acerca de esto. Efectivamente, la delincuencia fue creciendo. Y por estar acomodados en otros menesteres, La autoridad principal en México, no atacó el huevo de la serpiente. Y en segundo lugar, parte de lo que dice esta llamada, es que los delincuentes son más avesados conforme aumenta su talento, porque efectivamente se arman mejor y se desarrollan, se desenvuelven mejor los delincuentes que los policías muchas veces. Claro, pero es que los delincuentes saben que de ellos depende el éxito de su profesión. Tú vas a algún parque y hay chavos que están haciendo mucho ejercicio, ¿no? Los tubos que le llaman. Y tú luego ya que haces amistad y platicas con ellos, bueno, ¿tú qué a qué? ¿Qué te dedicas? Pues yo me dedico a algo ajeno, ¿no? Al amante de lo ajeno, les dicen. Pero tú les ves que todos los días están entrenando, porque saben que su negocio implica que tengan buena condición, que se puedan agarrar a fregadazos, que estén perfectos físicamente. Y los policías, ¿no? Tú ves a los policías viéndolos echándose una torta. Pero no es cuestión solo del policía, sino del jefe del policía. El otro, como su jefe, sabe que tiene que tener su cuerpo perfecto para reaccionar. Y el policía no. Sí, yo de pequeño, por la lagunilla, pasó un tipo como a cien por hora. Y me dice mi papá, mira, ese es un ladrón. ¿Cómo sabes? Mira cómo corre, lleva zapatos para correr y la velocidad que lleva. Ese es un ladrón. Es que hay universidad del crimen. Ellos sí estudian y se actualizan y van aprendiendo nuevas técnicas. Mira, veíamos que antes el negocio del narcotráfico tal vez era muy elemental y hasta artesanal, pero ahora no, ahora ya lleva tecnología. Tal vez los primeros que iniciaron el negocio no tenían escuela, pero ahora los hijos de los que iniciaron el negocio vieron que se podían diversificar. O sea, ya tienen una mentalidad de empresarios. Y mantener una empresa implica meterle avances, meterle preparación, acondicionamiento, técnicas. Entonces, tal vez lo que muchas veces la policía no ha empleado en tiempo para mejorar sus técnicas, la delincuencia sí. Porque ya meten ingenieros, doctores, tecnología de punta y otra forma. Todo. Ahora ya hay, están requiriendo, hace poco salió un reportaje muy interesante en donde hacen la oferta de unos sueldazos, pero para técnicos en comunicación, profesionistas, que deben ser profesionales mejor. Y capacitados para analizar, así le ponen, las redes sociales y las comunicaciones de las personas. O sea, hackers. Entonces, el título, delincuencia organizada, lo vimos en Monterrey. ¿Cuántas veces los policías estatales se peleaban con los municipales porque no están organizados? ¿Cómo pueden acabar con un grupo organizado cuando las policías, las diferentes policías, no están organizadas ni tienen un líder? Así no se puede. En Veracruz, ¿cuántas veces se encontró equipo de punta en cuanto a comunicación? ¿Por qué? Porque ellos, antes de que la policía o fuerzas armadas del gobierno supieran de algo, ellos ya estaban un paso adelante. Y siempre han estado un paso adelante. De 73 años, Blanca Mancera Aguirre. Héctor, mencionaste, no mataron al huevo de la serpiente. Yo creo que significa que no empezaron por donde debían, ¿no? Por favor, explíquenme, porque me llamó mucho la atención esa frase. Pues es que la serpiente nace siendo un huevito inofensivo. Son muy frícoles. Y es como se dice tradicionalmente cuando surge un gran mal, que hubo algún momento en que este era pequeño y manejable. Eso es todo. Y sí, se volvió clásica la frase cuando grandes daños y grandes males, grandes plagas están en su principio. Además, está muy clara, ¿no? No sé qué hay que explicar. No sé qué hay que explicar.